bienvenidos chavales a home is wet home capítulo número 3 esta vez vamos a ir a vencer a esa mona que en el capítulo anterior recordamos que me pegó un susto de muerte casi me muero ahí en la silla menos mal menos mal menos mal que al final conseguí esquivarla pero bueno vamos allá de verdad os lo digo lo estoy pasando realmente mal en este videojuego lo estoy pasando realmente mal me propongo ir a grabar y digo hostia que no quiero no quiero asustarme y intentar voy a intentar este capítulo no asustarme lo prometido es deuda así que nada vamos allá ponte cómodo saca la palomita saca el yo que sé qué y vamos ya para recordamos que aquí ahí estaba la piba esa que estamos siguiendo un segundo y bueno vamos a ver si os paramos este capítulo de una no tenemos que agacharnos por aquí y vámonos y espero que esté disfrutando de la serie yo de verdad lo digo en serio lo estoy pasando mal no no es no es algo que a mí me guste asustarme sufro sufro de ataques cardíacos sabes no me gustaría no me gustaría no me gustaría llevarme otro susto como el de ayer o el de ayer o el que fuera el día que fuera pero lo paso realmente mal no no es ninguna broma o sea sale la tía esa ya era tía esa grita y yo me cago en 10 veces ya empieza ahora sé sé que ahora viene otra vez la tía o sea ahora ya me sé me cago en el libro este que me está molestando a ver un segundo ay pinche siento siento esto siento esto pero me está molestando el libro este vete a acabar el libro un segundo vale ahora ya tengo la tele así inclinada para que pueda para que no esté ahí y recordamos que aquí aquí ahora sale un demonio no sé qué será y ahora tenemos que irnos corriendo y meternos en la en la taquilla para que no se encuentre la señora porque si veis ahí veis ahí un hombre vale según le demos nos vamos qué cojones eh vete de aquí señora venía corriendo por mí vamos con el cúter en la mano a ver si tira para la izquierda con un poco de suerte vete para la izquierda vete para la izquierda a ver ahora como la esquivamos aún está cerca tenemos que tener cuidado uff está ahí ¿cómo podré esquivarla? ahora está muy cerca con los pasos esperamos un poco está en la puerta ahora mismo no consigo verla no consigo verla con la colga dios chaval se va para allá vale 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 se va para allá vamos a echarle un par y vamos a salir con un par una dos tres pero por dónde es ahora creo que es por aquí creo que es por aquí no por aquí no es por dónde es la fórmula de algo químico bueno óxido water y rús ah una llave llave del gabinete químico bien eh 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 vale aquí tenemos una conjunción de estas de las guapas de las que a mí me gustan primero se echa el agua aplicar el yodo aplicar el ácido cítrico yodo agua dulce vale el agua le damos a la E un poquito de agua vale ahora le echamos un poco de de yodo aquí eso 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 y ahora le echamos un poquito de esto de aquí y ahí tenemos la fórmula hecha mezclar y aprobar que viene creo que viene hacia aquí está está todo el rato aquí pendiente de nosotros esta señora porque no se va hambre vale hemos cogido una llave pero yo lo que quiero es hacer la movida esta entonces bueno bueno estamos aquí lo que me faltaba que he estado rebuscando era una llave oxidada que al hacer la producción química esta pues la llave se desoxida entonces vamos allá tenemos que coger aquí y buscar el agua agua le echamos ahí y luego hay que buscar el tarro que es este ácido cítrico supuestamente vale le mezclamos metemos la llave porque ya la llave tiene que salir limpita ¿no? la llave del gabinete químico llave del gabinete químico vale nos falta una solución chavales esto aquí falta algo falta algo falta algo falta algo falta una movida que susto me he llevado que susto me he llevado bueno chavales bueno chavales ya sé lo que hay que hacer he estado revisando y aquí nos falta un químico entonces esta llave la cogemos y lo que hace es abrir el armario que está atrás ya lo he encontrado entonces ahora lo único malo ahora que ahora cuando salga viene el lobo este cuidado que viene que viene que viene ¡ay! no me ha visto tío ¿por qué? eso bonita ese armario me coge o me pilla depende de donde estés viendo el vídeo porque si me coge coger es coger coger es es ponerla fina ¿no? te cogiste a doña Antonia y y y y pillar pues es pillar que te han pillado pero aquí coger es que te ha cogido te ha cogido pero cogido también y el otro lado pues es cogerte ¿no? te cogiste a Ezequiela ¿no? te cogiste a te cogiste a a Carlota te cogiste a Carlota a ver un segundo si en ese armario me coge me cogió tal vez debería escondernos en este que estaba cerca sí va a ser eso vamos a probar esta vez no me cogerá ¿eh? no me cogerá no me cogerás o venir y volver corriendo a este también es otra opción vamos a coger a cogernos vamos a coger la llave vamos a cogernos la llave ¿eh? vale ahora lo que hacemos volvemos para atrás hay que esconderse aquí hacia abajo que si no nos pilla ahí se va ahí lo vemos vamos a ir siguiéndola siempre con un poco de distancia que ya sabemos que esta tía nos huele va con un cúter en la mano como podéis observar ahora se va para allá lo que no sé si va a tirar para allá vamos a seguirla que viene para acá me va a coger me va a coger me va a coger me va a coger muere rata asquerosa es realmente horripilante esa señora claro tenía que haber tirado por el otro bueno a ver esto es poco a poco yo no he jugado a este juego no he jugado no querrás que la adivine toda la primera todo lleva su aquel uh chaval vale según coja la llave tengo que ir directamente al pasillo sin pasar por detrás de ella porque se da la vuelta ahí justo la capulla entonces vamos allá a ver a ver si lo conseguimos de una esto lleva solo eh chavales coge la llave ahora estará aquí el muerto de hambre este uh escondemos ahora grita dos tres escondemos ya esperamos esperamos mantenemos mantenemos la posición mantenemos la posición subimos nudo culo tienes fantasma vale agachamos y ahora lo que hacemos vamos a seguir seguidla pero vamos a tirarnos por la puerta nosotros tranquilos también es muy arriesgado eh no te creas cuidado 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 manténlo a distancia huevo ay será posible tío hay que esperar a que se pide para el pasillo tío no podemos arriesgarnos cuando se vaya para allá tiramos detrás de ella que si no tenemos que estar cerca del armario bueno primero para acá para el lado tío ah se está yendo vamos que va hasta allí y ya está ahora 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 se va para allá ahora se va para allá creo 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 a ver sí 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 ahora se va para allá no la interrumpamos que si no se estropea todo el proceso y me cagaré en todo a ver si abre 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 y vete venga abre y vete eso vete 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 a tu casa cerda ahora no sé para dónde tirará va para la izquierda ahora chaval hay que esperar a que venga así es difícil esto oh my fucking No sé si se abre para la derecha o para la izquierda, no sé. Se va para allá, esperemos que haga se meta para allá. ¡Ay! ¿Por qué te vas siempre para ese lado? No se puede ir para el otro, no se puede ir para el otro, no se puede ir para el otro. Pues si tengo que ir ahí, no puedo ir para allá, yo ahora hasta que vuelva. Vamos a meterlo aquí. ¡Oh! Si tengo Monster aquí. ¡Qué alegría! He de decir que Monster me ha pagado 3 millones de euros por publicitar su marca. Entonces, pues obviamente me veo un Monster en el pleno... Más quisiera yo, ¿no? No me importaría, la verdad. ¡Qué rico, eh! Bebe Monster, lo mejor para tus oídos. ¡Oh! Se fue. ¡Uh! Perdón. Es normal, tengo una bebida gaseosa. Vale, ya estamos aquí. Hemos conseguido abrir la taquilla esta. Me cago en todo lo que me ha costado. Coge la OXIDES ya de una vez. Vámonos. Vamos a seguir a la tía esta. Te veo que ahora va a venir para acá. Sí, ahora viene para acá. Es que hacía así, se paraba y daba la vuelta. O sea, si seguimos ese patrón, va a hacer lo mismo otra vez. Ahora mismo está en la puerta. No tengo ni idea de dónde está. ¿Sabes lo que creo que vamos a hacer? Vamos a esperarnos aquí a la hora que pase. ¡Qué mal rollo da la tía, chaval! Ahora, como tirará para allá... ¡No! Es que tengo ya ahora todo. ¡Me llega a pillar y me da algo! ¡Qué arriesgado soy! ¡Soy un cabrón! Vamos a tranquilizarme. ¿Es que no se vayas? No pasa nada. Si sales ahora cuando estás al lado, pues te ve, jojones. ¿Cómo no te va a ver? ¡Ve, meto el revole, hombre! Es que el revole me ha acelerado. Vale, ahora sí. Ahora sí, mezclamos la movida esta. Agua. Mezclamos el ácido este raro. Lo movemos ahí. Metemos la llave. Y la llave se ha desoxidado. Ahora sí que sí. Volvemos para atrás. ¡No, no! ¡No! A mí no me va a coger esa tía, ¿eh? No, no. A mí no. Es que tengo la llave y los cojones. No me va a coger. No, no. Me niego rotundamente. No, no. Se dio una faena. Uy, se está asomando demasiado. Se está asomando demasiado. Eso, vete, vete. Vete de mi jodido laboratorio. Hueles muy mal. Aléjate de aquí. Vale. Cuédate un poquito, hombre. Es que estoy ansioso. Ya voy a salir de este rompecabezas que me llevo aquí mucho tiempo. Está por ahí, tío. No sé dónde está. Paciencia. Que no podemos arriesgarnos. Creo que viene por la izquierda ahora. ¿Y dónde entonces estaba? No tengo ni idea de dónde está, tío. Vale, bien. No, tío. No, por favor. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Dime que no tengo que hacerlo tú otra vez. No me digas que... No me digas, chaval. Menos mal. Joder. ¿Eh? ¿Tenemos la... ¿Tenemos? No tengo ni idea. Tío, hostia. Están los cojones de la... Ahora no sé si tengo... Oh, qué nervios, qué nervios tengo. ¿Conseguiré pasar esto algún año? Yo creo que no. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La llave de la puerta. Vale. La llave está eso sí. Menos mal, tío. Joder, si... Si tengo que otra vez aceptar la movida, me da algo. Vamos a ver si ya es que íbamos a la tía esta una vez por todas. Venga, vete. Váyase ya, hombre, señora. Me tiene harto. Venga, vete, 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 vete. Vete y no vuelvas ya, hombre, pinche. Eso es. Lárgate. Lárgate. Si pudiera ir por ahí, me haría un atajo que te cagas. Vale, ahora se mete para allá. Entonces, cuando ella ya se vaya para allá... ¡Pam! ¡Tenemos voy a libre! ¡Váyase, hombre, váyase! Aún se está alejando. Vamos a esperar un poquito. Cuando ya veamos que vienen los pasos para acá, nos metemos. Y ya ella se mete por la puerta de aquella derecha ya. ¡Adiós! ¡Pone, nos bajamos y nos metemos para abajo! ¡Qué nervios! ¡Qué tensión! Yo no sé cuántos años estarán pasando este juego, pero no, 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 lo ganaremos. Ahora sí viene. No pasa nada, no pasa nada, que ahora sí que es un camino. Hice demasiado ruido al correr, me veme un monster Así que no porque suerte se va antes Tío, es que no sé si está aquí a la izquierda Parece que se ha ido ya Vale, creo que ya está, chavales Ya está, ya está, ya está, ya está, por fin Madre mía lo que hemos tardado, chaval No sé cuánto minuto llevaré, pero ya hemos logrado entrar ¡Oh! ¡Equilicuad! 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 Tengo que buscar allí, madre mía lo que nos ha costado Vale, esto es zona nueva, chavales Un segundo Que me está dando algo Vamos a seguir, vamos a seguir Bueno, mejor voy a parar ya Y ya esto va a ser el próximo capítulo ¿Por qué? Porque tengo que parar Lo voy a grabar ahora mismo, o sea, esto va a ser subido y pegado Subido y pegado Volvemos en un momento, chavales Y si no vuelvo, dale like, suscríbete y comente Compártelo en tus redes sociales Para que así, Nico Malik sea más visto en YouTube Y YouTube sea una comunidad Más, más acogedora ¡Felicuad! 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 Gracias.